Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild En esta ocasión les voy a mostrar un lugar en el que van a poder encontrar a los tres tipos de escarabajo Que son Recio, Petreo y finalmente el obrero También lo van a poder encontrar, no en tantas ocasiones como el otro lugar que les había mostrado Pero bueno, aquí van a poder encontrar los tres tipos Estamos justo aquí, ok? Vamos a venir aquí Aquí, Ciénaga de Luren Y aquí, ok? Este lugar también sirve para farmear miel de abeja Pero es muchísimo mejor O bueno, también es muy muy bueno para farmear los tres tipos de escarabajo Vamos a estar alternando entre la Ciénaga y la Laguna Aronei Que es parte de esto también Aquí por eso tengo marcado con una estrella Porque primero había encontrado este lugar con estrella para farmear los escarabajos Pero después vienen acá y me di cuenta de que puedes estar viniendo aquí Y luego regresas para acá y vas a poder encontrar escarabajos Y luego regresas por acá y más escarabajos Y para acá y más escarabajos Y así puedes estar alternando entre los dos Primeramente estamos aquí en Ciénaga de Luren Y les voy a mostrar a ver aquí Escarabajo recio, ok? Van a poder encontrar a los tres tipos de escarabajo Como ya les mencioné allí Y bueno, en ocasiones van a poder encontrar este Este lagarto corretón Y también lagarto mil vidas, ok? Que es el lagarto azul Y bueno, nada más tienen que estar Revisando aquí entre los Entre los arbolitos Para ver si hay algún escarabajo que les guste O que necesiten Miren, por ejemplo, allí estaba un escarabajo obrero Pero estos malditos Kizzy No me dejan en paz Y como joden A ver, vamos a deshacernos de ellos Porque como molestan Bien, a ver Allí había un escarabajo obrero Por si lo vieron, pues Ah, aquí hay otro estorbo A ver En serio? Dios mío, no puede ser Tenía corazón extra y este tipo me lo quitó Maldita basura Porque son tan molestos estos tipos Bueno A ver Entonces por aquí estamos Y vamos a estar buscando entre los árboles Por ver si hay algún escarabajo Creo que por allí había un No Fue mi error Pensé que era un obrero Pero bueno Aquí hay otro escarabajo recio Y ahí hay un escarabajo petro, creo Y bueno Podemos seguir aquí buscando entre los árboles Como les menciono Pero pues Pues si quieren No nada más estar buscando Aquí hay otro escarabajo petro Como les menciono Miren aquí hay un escarabajo obrero Que también es muy importante Aquí hay otro escarabajo Que es un escarabajo recio Y pues nada más Es cosa de estar buscando entre los árboles Y una vez que se aburran de este lugar Pasan al otro Que también tiene bastantes Bastantes cosas Ok Miren ahí hay un escarabajo obrero Pero no sé si sea buena idea Porque está la miel de abeja A ver Miren A ver Vamos a ver si sale Ok Voy a ir por este de aquí Ok Tenemos el escarabajo obrero Así Y finalmente me voy a hacer con la miel de abeja Así Con bombas Obviamente así Bien, bien, bien Allí tenemos miel de abeja Y como pueden ver Allí también hay miel de abeja Entonces me voy a hacer con ella de una vez Joder no le di Pésimo Allí Bien Si empieza a llover Esto es muy malo amigos Porque Todos los escarabajos O insectos No Bueno como que No No aparecen mucho Cuando hay lluvia Así que les recomiendo Que pues estén investigando aquí Siempre y cuando esté despejado el clima Miren aquí hay otro escarabajo obrero Como les menciono Y bueno Entonces si Si se aburren de este lugar Y de estar buscando entre los árboles Porque Oigan Ya revisaron todos los árboles Aquí tenemos un lagarto mil vidas Como les menciono A veces aparece Pero se me escapó Porque soy un torpe En fin Ahora Pues Vamos a pasar al Al otro bosque En el que les digo Que pueden estar alternando O sea Llegan al otro bosque Y después vuelven a este Y es como si Se hubieran respameado Los escarabajos O no sé si salen más No tengo la menor idea El chiste es que Vuelven a salir más escarabajos Bueno Primero vamos a Me voy a deshacer De estos enemigos de aquí Porque están estorbando Bien A ver Dejen de estar estorbando bien ¿Me entienden? Ok Y vamos a llegar a este lugar Que Como les digo Es la laguna Arenay O no Más o menos así Y aquí van a poder encontrar Todos los escarabajos de nuevo Miren Aquí tenemos un pétreo Por allí vi un Recio creo Si efectivamente Aquí tenemos un Recio Que también ayuda Aquí tenemos un Lagarto a mil vidas Que les comento Que a veces desaparece Allí hay un escarabajo obrero A ver si me puedo Deshacer de estos Joder Malita sea Espero que no se escape El escarabajo obrero Ok Ahí muérense los dos Bien A ver Es que Están todos los tipos Que están salvando Y joder Bueno Allí podemos ver Un escarabajo obrero Que es bastante útil Como les menciono Sirve para mejorar Una de las armaduras Y el chiste Pues aquí Nada más es estar Buscando entre los Arbolillos A ver si pueden ver Algún escarabajo O así Y a veces Si no encuentran En un árbol Algún escarabajo Nada más hace falta Volver a Al otro sitio A La ciénaga de Luren Y luego regresan Otra vez al lago Y es probable Que ese árbol Ahora tenga Un Un nuevo escarabajo Ok Creo que aquí En la Laguna de Aronai Justo Aronai Perdón Creo que justo aquí No hay tantos escarabajos Pero como pueden ver Aquí hay otro escarabajo Obrero Y creo que por aquí Hay otro Si Es Recio Ajá Y ahora vamos Con el Seguimos explorando Aquí Vamos a ver Si hay alguna Interesante Parece que no Creo que fueron todos Entonces Ya me cansé De estar explorando Este lugar Y como les comento Entonces pueden Ahora Alternar A Al La ciénaga de Luren Aquí hay otro escarabajo Miren Se fue Todo por estos Malditos estorbos Bueno Nos deshacemos De los estorbos Así Bien Ahora Seguimos aquí En nuestra búsqueda Por los árboles Siempre Vengan de noche Aunque les estén Estorbando De enemigos Y así Siempre Tienen que venir De noche Siempre Tienen que estar Aquí De noche Porque es Es en la noche Que Están los Escarabajos Como pueden ver Aquí un lagarto Corretón En ocasiones Van a poder Encontrar Como les menciono Estos lagartos Aquí hay más enemigos Modestos Pero ahora Vamos a cambiar De lugar Ok Bueno pues Ya son las 4.20 AM Entonces solamente Hace falta Volver a dormir O descansar Hasta que vuelva A ser De noche Podemos utilizar Algo de leña Ok Vamos a utilizar Algo de leña Aquí Voy a utilizar Mi espada De fuego Aquí acabo De gastar Su utilidad Un poco Porque Soy un torpe Pero bueno Una vez despierto Solo hace falta Venir por aquí De nuevo A la ciénaga De Luren Ya son las 9pm 21 horas Y bueno Como ya habíamos Visitado La laguna De Amorenai O algo así Se llamaba Podemos volver A venir A revisar Estos árboles A ver si hay Algún insecto Y pues Simplemente Si vamos a estar Alternando Ok Bueno parece Que ahorita No hay nada No se han Respameado No tengo Ida de por qué Creo que tengo Que seguir Explorando un poco Miren Ahí ya hay uno Aquí tenemos Escarabajo Petrio Y así Vamos a estar Así podemos estar Todo el tiempo Que queramos Alternando Entre los dos Bosques Y vamos a seguir Bueno pues Durmiendo Recuerden Siempre tiene que ser De noche Otra vez Escarabajo Recio Y recuerden Otra vez Le recalco De noche Este tipo No deja de molestar Esos tipos En serio Son una molestia Como molestan Ahora Pues seguimos Investigando Ahí se puede Haber un escarabajo Creo que Hay dos Bueno aquí Hay un recio O no Petrio Perdón Aquí hay un Obrero Y así amigos Pues este es el lugar Espero les sea De mucha mucha Ayuda Porque yo lo descubrí Apenas Bueno yo ya Conocí este lugar Precisamente Porque aquí Puedes encontrar La miel de abeja Y pues Yo siempre estaba Buscando miel de abeja Porque es bastante útil Ya que te puede Regenerar Resistencia Y la otra utilidad Que te da Es que te ayuda A mejorar armas Pero Entonces me puse A revisar Después de matar Alinex Me puse a revisar Que había Realmente Cuando estaba Obteniendo la miel De abeja Me puse a revisar Y descubrí que había Tantos escarabajos Que no lo pude Arredecir Y diría Les voy a hacer un video Porque es un lugar Bastante útil En fin Espero les haya gustado Este video Espero les haya De mucha ayuda Este lugar Y pues Si fue así Deja un me gusta Deja tu opinión En la parte de los comentarios Y comparte el video Para que más gente Pueda encontrar Este lugar Lo conozca Porque Puede ser de mucha ayuda Ya saben Suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos de este juego Así como otros juegos más Si activas las notificaciones En la campanita En cuanto yo suba Un nuevo video Te llegará una notificación Y podrás ver el video Al instante En pantalla Te dejo mis redes sociales Y pues Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima amigos Adiós